Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si tu amor fue flor de un día porque causé siempre mía esta cruel preocupación quiero por los dos la copa alzar para beber mi obstinación y más lo vuelvo a recordar nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud y pensar que otra por la noche